Se viene una nueva edición, 6, 7, 8 y 9 de abril, son cuatro días de ofertas, de descuentos. Como en cada edición de estas actividades, desde la Cámara proponemos un evento que genera un ánimo festivo, en el cual se van a realizar descuentos, promociones, donde cada vez son más los rubros que participan. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en estas últimas semanas que quedan, como para terminar de cerrar todo lo que haga falta y por supuesto de seguir trabajando en la difusión. ¿Hay una página de internet donde el usuario puede ingresar para ver los descuentos, precios de lista y precios de descuento? Sí, es así. Nosotros desde hace un par de ediciones venimos trabajando en el catálogo online, un catálogo que tuvo en la edición anterior algo más de 17.000 visitas, en el cual se publicitaron más de 1.600 artículos. Tenemos la calco oficial, la cual se venden, donde le permite al comerciante que el consumidor identifique fácilmente el comercio que participa. Y también invitamos a que decoren sus locales, porque creo que eso genera el ánimo festivo y hace que el consumidor identifique fácilmente los locales que están participando. ¿Cuánto más o menos se habla de descuentos? Los descuentos que estamos viendo en las últimas ediciones, por lo menos en las del Reventón, es que rondan el 30%. ¡Gracias! ¡Gracias!